El Punto Crítico presenta Pues no, nuestra voz Necesitan No somos así No nos vale detener No seré el final No seré el final del viaje No Muy buenas noches amigos de México Muy buenas madrugadas Ya casi días a todos nuestros amigos De la comunidad allá en Europa En Ucrania En Egipto y de tantos países Que hace unos segunditos Estaban uniendo a la transmisión De letras de cámaras de Amigos con Power Y pues bueno, como cada viernes 8 de la noche a Tiempo de México Estamos muy contentos, muy emocionados De recibir a un nuevo Amigo con Power Que ya parece de casa Porque ya es la segunda vez Que ha sido invitado acá Que nos va a deleitar con su arte Con su música En medio pues de situaciones Que de pronto nos ha tocado vivir Aquí en México En el país Sin duda yo creo que la música Juega un factor muy importante Y Javier Baez Lo sabe Muy bienvenido Javi, ¿cómo estás? Gracias, Paula Un placer estar aquí de nuevo Por supuesto, siempre verte Desde España y olé Exacto Ahí venimos Muy bien Oye mi Javi Bueno, es la segunda vez Que tenemos oportunidad De invitarte aquí al programa Desde la primera vez Nos cautivaste con tu música Tu en vivo es increíble A mí lo disfruto mucho Me encanta Pues, ¿qué ha pasado con Javi Desde que llega a México? Desde que decide venir a México Pues ha pasado Y están pasando muchas cosas Muchas cosas muy positivas La verdad es que estoy muy feliz Muy feliz de trabajar mucho Que es lo más importante Y por lo que viene aquí a México Estamos La semana pasada Abrimos temporada En un sitio que se llama El Candelero Estamos todos los jueves ahí Y ahora en febrero Van a venir varios conciertos También en el Carnaval de Veracruz Y bueno Grabamos un nuevo disco O sea Muchísimas novedades Muchísimas cosas muy Como te digo Muy positivas que están viniendo Con todo el power Siempre Siempre con todo el power Por supuesto Ok, mi Javi Y hoy en Platica Compártanos A nuestro público ¿Cómo surge Esta inquietud En Javier? De decir Yo me quiero dedicar a la música Yo no quiero ser Ingeniero Una carrera tradicional Yo quiero Dedicarme a la música Y a través de mis canciones Porque tú también eres Compositor Eres cantautor Eres músico Transmitir estas emociones Estas cosas que yo pienso A mi público ¿En qué momento fue Que nace esta inquietud? Pues bueno La música para mí Ha sido algo Que ha estado siempre muy presente Yo desde pequeñito Por parte de mis padres Por supuesto He escuchado muchísima música De todo tipo Y casualmente aparece La forma digamos De dedicarme a la música Ha aparecido De una manera Totalmente casual Porque yo tocaba La guitarra Desde los 14 años Aproximadamente De manera autodidacta Sin ningún tipo De ideas en mi cabeza De dedicarme a ellos ¿Pero tus papás eran músicos? ¿O por qué existe esa guitarra En tu casa? Realmente Siempre me gustó la música Como digo Entonces pues En esa época Me apetecía Aprender a tocar un instrumento Y yo primeramente Realmente Creo que no hay mucha gente Que lo sabe Pero quería aprender A tocar la batería Era el instrumento Que tenía en mente Lo que pasa Que cuando yo vivía En el departamento Con mis padres No era muy grande Entonces mis padres Me dijeron Que o la batería o yo Entonces pues Decidí cambiar la batería Por una guitarra Y ahí empecé a aprender De manera como te digo Por mi cuenta Autodidacta Y con 19 años Fue cuando ya tuve La oportunidad De subirme a un escenario Y ahí pues Vi que Sentí lo que se siente Cuando te subes a un escenario Y es algo Único Indescriptible Y decidí que quería ser A lo que me quería dedicar Durante toda mi vida Padrísimo Está increíble Javier Platícalos Como cantautor ¿En qué te inspiras? ¿Son vivencias personales? ¿En vivencias que a lo mejor Te comparten otros amigos? ¿En qué momento Tú Tú te das cuenta Que tienes este don? Porque es un don También el de transmitir Sí Un don Y hay que trabajar Quiero decir Es algo que hay que hacer Como yo siempre lo comparo Un poco Como con ir al gimnasio ¿No? Así es Cuando tú quieres hacer deporte El primer día que llegas a un gimnasio Al día siguiente Te duelen todos los músculos Y poquito a poco Te va costando Cada vez menos hacerlo Pues con escribir pasa exactamente lo mismo Porque al fin y al cabo Lo que estás escritando Es la creatividad Y es algo que yo empecé a hacer Pues desde que empecé con mi primer grupo Con mi primera banda Y a día de hoy Pues sigo Sigo haciéndolo Siempre son vivencias Pues como tú bien has dicho No solo mías No solo mías sino también A lo mejor vivencias que voy sintiendo Voy viendo a mi alrededor Yo creo que a diario Pueden surgir millones de canciones En cualquier parte del mundo Y es cuestión de estar ahí De que la inspiración llegue en ese momento Porque es algo que tampoco puedes Tú decidir Cuando te vienes Sino que aparece Las musas no llaman No llaman antes de venir Exacto Y bueno Tienes que estar pendiente Pero como digo Con un papel Un boli Para apuntar esa letra Que te viene en ese momento O en la época que estamos actualmente Pues a lo mejor una grabadora de sonidos Para cantar cualquier cosa Que se te viene a la mente Y así funciona Así funciona el proceso Ya después le vas dando forma Le vas añadiendo otros elementos Otros instrumentos Y al final desemboca en un directo En un concierto Y compartiéndolo con un público Que es lo más maravilloso Que te puede pasar Que increíble Yo pienso que es un don Que cuando Dios te lo da Pues tienes que también Tener la responsabilidad De compartirlo La música en estos tiempos difíciles Particularmente ¿Cuánto tiempo tienes en México? Pues la primera vez que llegué Fue hace un par de años Esta ya es la segunda Que estoy por aquí Ok, perfecto Entonces bueno Ahorita te ha tocado vivir Este enero increíble De inicio del año En que iniciamos con el tema Del gasolinazo Iniciamos con los saqueos Después continuamos Con esta tragedia tan terrible Que nos estrujo el corazón Con el chico de Monterrey Federico Guevara Y tú ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué rol juega para ti La música y los medios En una sociedad En donde a lo mejor De pronto es una sociedad Que está en guerra Es una sociedad Que a lo mejor Tiene estos problemas sociales ¿Tú qué papel crees Que juegue la música? Yo creo que La música y el arte en general No solo la música Sino cualquier tipo de arte De expresión artística Es súper necesaria Para el ser humano Es algo con lo que Llevamos viviendo Desde la prehistoria En este caso Y es algo Como te digo Único Que nos hace Cambiar el chip Nos hace pensar De una manera distinta Nos hace desarrollarnos Ciertas partes del cerebro Que no tenemos desarrollado Si no utilizamos Ese arte en general Y por eso digo Que es necesario Y cuando digo Cuando digo esto También me refiero A nivel de educación Yo creo que Para mejorar el mundo Creo que se debería Invertir mucho más En educación Se debería invertir Mucho más en arte Porque la gente Pues empezaría a pensar De una manera distinta No de una manera Tan violenta Ni de una manera Tan Como decir Esa competencia Absurda Que veo Por todas partes De yo soy mejor que tú Y no es cuestión de eso Es cuestión de compartir Es cuestión de que Cada uno tiene sus virtudes Y sus defectos Y de sacar lo mejor de uno Claro Exactamente Y ya pues ¿Para qué te vas a poner a competir? Sino que vamos a unirnos todos Y vamos a hacer cosas mejores Entre todos juntos Al final Así es Y sin duda Bueno Yo sé que La música ha sacado A países completos Adelante Por ejemplo No vamos lejos Después de De las guerras Y las situaciones Tan difíciles en Europa Que se vivieron Con la segunda guerra mundial De pronto surge Un grupo en Liverpool De cuatro integrantes Que revolucionan la música Y que cambian Como un poco el chip Como tú dices Totalmente Y también Otro tipo de música Que de pronto Muchos Han opinado Que ayudan también Como a violentar Como fue el caso En los noventas Por ejemplo De Marilyn Manson ¿No? Entonces Creo que tú Como cuanta autor Tienes la responsabilidad De comunicar Estos mensajes Pues positivos Una energía Una vibra Bonita Positiva De cordialidad Entre la sociedad ¿No? Y creo que Es un papel Ya no es cuestión De O sea Poniendo el ejemplo Que has dicho De Beatles Y de Marilyn Manson Realmente Que una música Que una música Te ayude A sentirte bien Y otra te puede ayudar A violentarte Se puede decir Entre comillas En el sentido De que obviamente Si Como reitero Si tienes una educación Por mucho que escuche Marilyn Manson No te vas a poner A pegarle a nadie Exacto A lo mejor Dar un mensaje Distinto Eso estamos de acuerdo Pero si tú eres Una persona Capaz de distinguir Entre el bien Y el mal Y entre lo que Está bien hecho Y lo que no está bien hecho Respetando a todos Los demás Pues no debería pasar Nada en este caso Así es Pues sin embargo La música toca Fibras muy fuertes Del corazón Y yo creo que Ahorita nos enamores A todas las mexicanas Mira Aquí tanta mexicana Guapa Preciosa en el foro ¿Qué te parece Que nos delitas Con un tema musical? Vamos a cantar Una canción De mi disco Buscando mi camino Que se llama Errores Perfectísimo Pues venga Got it Si Necesito un cambio Que me acerque A mí otra vez Necesito algo Que me vuelva A hacer sentir Especial Conseguir Que esa mirada Que esa mirada Me quite del frío Que tus ojos Se reflejen En los míos Es mi obsesión Pero el tiempo Pero el tiempo Es muy valioso Y no vuelve Nunca Para nadie Y mi cuerpo Solo piensa en ti Que me atrapas Y me elevas La razón Solo piensa en ti Que habitas sola Este corazón Con sentir Que otras manos Se posaran En tu cuello Que su tacto Que su tacto sea El que roce tu pelo Me torturo Y aprendí A mirar Hacia otro lado Sin girarme O a pensar Que no serías Tan importante Que iluso Fui Cada uno Por su cuenta Engañamos Nuestras mentes Conseguimos evitar Tal vez El dolor Pero el tiempo Es muy valioso Y no vuelve Nunca Para nadie Y mi cuerpo Solo piensa en ti Que me atrapas Y me elevas La razón Solo piensa en ti Que habitas sola Este corazón Solo piensa en ti Solo piensa en ti Solo piensa en ti Que me atrapas Y me elevas Es la razón Es la razón Solo piensa en ti Que habitas sola Este corazón Solo piensa en ti Solo piensa en ti Solo piensa en ti Solo piensa en ti Muchísimas gracias Javi Que bonita voz Esta es de tu autoría Este tema musical ¿Cuáles son las redes En las que el público Te puede encontrar? Pues yo siempre digo Como son tantas Lo mejor es que se entre En mi página web Que es www.javierobáez.es Y en la parte de arriba En la parte superior Está el logotipo De cada una de ellas Con un enlace directo Para que cada uno Entre en la que le guste En la que le guste La acomode mejor Y ya por último Mijavi Antes de irnos al corte comercial ¿En qué lugares Te vas a estar presentando? Pues ahora mismo Como digo Estamos presentándonos Todos los jueves En un restaurante Que se llama El Candelero El Candelero Ubicado en donde? Sí Es Insurgente Sur 1333 Perfecto Esquina Con Feri Cuevas Todos los jueves A partir de las 9 de la noche Vamos a estar allí Como yo estoy acompañado Muy bien acompañado Por una banda mexicana Que son músicos De muchísima calidad Que me acompañan Y vamos a estar Pues presentando eso Temas propios Temas de otros artistas Temas nuevos Que van a venir A los nuevos discos Y todo Todo vamos a estar allí El 14 de febrero Que ya estamos previos ¿Cómo lo vas a celebrar? ¿En dónde lo vas a celebrar? Vamos a hacer una cosa especial Que está también Promocionando Otros compañeros De otros medios Ok Se está haciendo un sorteo Para una serenata Que voy a hacer yo Para una pareja Una pareja Para el 14 de febrero Así que en principio Vamos a estar allí ¿Qué mecánica? La mecánica La dirección No sé si la recuerdas tú Juan? No Contar la historia de amor La recuerda la adora Ok Contar Compartir una historia de amor Puede ser inventada O tiene que ser vivida No o sea Tiene que ser vivida Una persona Cualquiera Sea hombre o sea mujer Tiene que explicar Por qué Quiere que yo vaya A hacer una serenata Ese día A la pareja En este caso Y la historia Que más votos consiga Pues será la que se lleve El premio Y lo tienen que subir ¿A dónde? ¿A tu página? Va a ser a través de una radio Sí, es otra radio Igualmente lo voy a tener puesto En las redes sociales Para que la gente Que se quiera animar A aportar Ese tipo de concurso Pues vamos a estar ahí Poniendo todos los datos Para que lo haga Para que lo envíe Perfectísimo Bueno, pues entonces Vamos a estar muy al pendiente De quién se ganó Esa serenata Y si nos invitas A cubrir también la serenata Pues bueno Pues estará maravilloso Ok chicos Pues bueno Pues nosotros despedimos Este segmento De Amigos con Power Y pues regresamos Con muchísimas más cosas Y con muchísimo más De Javier Baez Que también queremos transmitir El video Para cerrar el programa ¿Te parece? Ok Bueno, pues no le cambien Regresamos Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Muy buenas Noches amigos Y bueno, pues continuamos En este segundo segmento De figura pública La semana anterior Nos quedamos Picadísimos Con esta historia De Edgar Springal Sanador Monje Kundalini Creador de técnicas Extraordinarias Para el bienestar Y bueno, pues lo tenemos Nuevamente presente En este programa De Amigos con Power Bienvenido Edgar Una vez más Gracias, muchas gracias Por invitarme Les estaba contando Un poquito de mi historia Porque bueno Lo tomamos un poquito Resulta que Nací con Asperger Mucha gente Tiene problemas Neurobiológicos Hoy en día Porque como te comentaba De los cero A los tres años Es muy importante El desarrollo Neurobiológico De tu cerebro A los cero años Tienes cero por ciento Desarrollado Diez por ciento Desarrollado De tus conexiones Neuronales Y para el tercer año Desarrollas el noventa por ciento De tus conexiones Entonces si tu mamá No estaba completamente Disponible ahí Emocionalmente disponible Constantemente disponible Que es muy complicado Porque si la mamá Está estresada Hoy en día O las familias Están descompuestas O no alcanza Entonces uno tiene que Trabajar o el otro O sea, no sería culpa De tu mamá Sino sería como culpa De la Es como un tema social ¿No? Como sociedad Le fallamos a los bebés Y antes En las comunidades indígenas Los bebés Pues los cuidaban Y si no era la tía Era la mamá Y entonces había Una sensación de comunidad En donde Si tú vas con nativos O aborígenes La gente normalmente Es muy muy tranquila ¿No? Así es Entonces a mí me tocó La otra parte De la moneda Que es la que sufrimos Casi todos los del DF ¿No? Por eso estamos tan alterados ¿No? Entonces estamos llenos Como de impulsos O de emociones ¿No? Entonces el El Asperger Lo que es Es que tú eres Hipersensible Ok A cómo sientes la vida ¿No? Ok Entonces lo sientes todo Diez veces más fuerte ¿No? Entonces si algo te estresa Te estresa cien veces más No puedes como discernir Tus emociones Tienes mucho trabajo Con esto Y luego para colmo No tienes como Gran inteligencia social Entonces no te sientes aceptado No sabes como Cuando te están mintiendo Entonces todo el mundo Te ve la cara Todo el mundo te bulea Todo el tiempo Se aprovechan de ti Y entonces yo estuve viviendo Así mucho tiempo Y aparte vengo de un Pues un ambiente descompuesto En donde hubo alcoholismo Hubo maltrato Hubo cantidad de cosas Que pasaron ¿No? Muy fuerte Entonces llegó un momento Que como que mi sistema nervioso Empezó a estar medio mal ¿No? Porque cuando tú tienes un miedo Una emoción negativa Es como si tú te mordieras Un pedazo de tu De tu De tu uña Cada vez que te acuerdas De algo trágico De una tragedia ¿No? Y entonces cuando tenemos Problemas neurobiológicos Que es casi Pues el 95% De la población Así es Y no tienes las endorfinas Normalmente esto Lo amplificas muchísimo ¿No? Las endorfinas Lo que hacen Es que te ayudan A que te sientas querido ¿No? Pero si una mamá No ve a un bebé Como por más de un minuto Con contacto ojo a ojo El bebé no va a desarrollar El sistema de endorfinas En su cuerpo Entonces nunca te sientes querido Y el problema De no tener endorfinas bien Es que llega el cortisol Que es el estrés Y todo el tiempo Está inundándote ¿No? El estrés Es casi siempre Viene de la sensación De no ser aceptado ¿No? El instinto de supervivencia Más fuerte humano Es la aceptación Y si no te sientes aceptado Sientes que te mueres Pero es todo el tiempo ¿No? Ok Todo el tiempo Estamos sintiendo Estas emociones Todo el tiempo Estamos sintiéndonos Muy muy mal Y como yo le estaba Dando mi energía A de estas emociones Llegó un momento Llegó un momento Que yo tuve un negocio Muy muy grande Y empezó a ir mal Y mal Y mal Y me empecé a estresar Y dije No quiero perder el negocio Y perdí el negocio No quiero perder el coche Y perdí el coche No quiero perder la casa Perdí la casa La familia No quiero perder a la familia Perdí a la familia Y no quiero perder a mis amistades Perdí a mis amistades Y pues perdí absolutamente todo ¿No? Hasta que toqué fondo Cuando un día O sea Me traté de suicidar Varias veces en mi vida Desde los 15 Lo intenté la primera vez Luego otra vez Y para colmo Los de Asperger Lo hacen Y no les funciona O sea No es de que amenazan Y a ver si lo hago ¿No? De verdad sí O sea Conocí la otra vez Un niño que se tiró Del tercer piso Y sobrevivió ¿No? No bueno Y entonces Es complicado vivir así Porque todo el tiempo Tus sistemas Están en función de alarma ¿No? Entonces yo probé todo O sea Yo toqué fondo Y probé todo Porque dije Yo ya no puedo vivir Así O sea O mi voz me dijo ¿Por qué no te matas? ¿No? Yo le dije Pues por qué no te mueres Tú ya me tienes hasta el gorro Sácate de mi cabeza Y te me vas al carajo ¿No? Entonces fue como cuando Desperte de la nada ¿No? Un despertar Fue un despertar Y empecé a buscar Y fue mi búsqueda Por todos lados Tuve una sanadora Que me hizo sentir Como increíble Cinco segundos Y como que una semana después Otra vez lo mismo ¿No? ¿Por qué? Porque tiene que ser Un cambio interno ¿No? Sí Y entonces fui con un doctor Y me dijo ¿No has pensado Bajarle al estrés un poquito? Y dije No, este está ahorate ¿No? Este cuate no está estresado Porque cobra muchísimo La terapia Está llena de consultas Y todo le sale bien ¿No? Claro Que es un poco el síndrome Que tenemos ahorita La mayoría de los mexicanos ¿No? Que dicen Bueno, es que Sí, porque tu emoción Va a justificar Las emociones negativas Justifican Darte una torre Así es O sea, tu estrés No te va a decir Ay, soy yo ¿No? Claro O sea, va a decir No, es la crisis Es la crisis La falta de oportunidades Es que nada te sale bien ¿No? Y entonces O sea, lo que haces Es que evades estas emociones O no las quieres ver Y luego llegan Y te explotan en la cara ¿No? Así es Entonces las emociones Están por alguna razón ahí Y las tenemos que liberar ¿No? Pero entonces El doctor me dice ¿No has pensado En dejar de estresarte? Yo dije ¿Será posible que Que yo pueda Dejar de estresarme? Ajá O sea, me quedé pensando Bueno ¿Será una decisión propia Vivir con estrés? Ok Y entonces le dije a mi mente Ya Es el último día que me estreso Hasta aquí Sí Y el próximo día Pues, ¿qué crees? Te vuelves a estresar ¿No? Y entonces yo me frustré mucho Porque dije Bueno ¿Cómo puede ser posible Que no controle mi mente? ¿No? Y le intenté Por todos lados Yo creo que ya me gasté Lo que quieras Ajá En desarrollo personal Y nunca nada me funcionó Para colmo llega Lo del secreto De la película del secreto Ajá Y me fue peor ¿No? Porque estás haciendo resistencia ¿No? O sea, tú imaginándote Que te va a salir bien todo Y por dentro Todas tus emociones Diciéndote Pero todo te sale de la fregada ¿No? Y entonces Pues te ganan las emociones Porque las emociones Son subconscientes Y llevan el 90% De tu vida ¿No? Es como el iceberg ¿No? Es el iceberg La puntita es lo que Tú decretas O lo que tú dices Que como la ley de atracción Yo quiero tal cosa Una casa Estar feliz Es una sensación Que sientes en el cuerpo Ajá Pero son las que hacen tu vida Porque siempre que Tienes una emoción Quiere decir que Estás tomando Las decisiones de miedo No las estás tomando Con la cabeza De una manera sana ¿No? Estamos reaccionando El ser humano Tiene 60 mil pensamientos diarios 90% son preocupaciones 80% son los mismos de ayer Toda tu energía mental Se está yendo a las emociones Entonces yo manifesté Lo que las emociones me dieron O sea Manifesté pérdida Perdí absolutamente todo Mal ¿No? Hasta que llega un momento Que tocas fondo Y dices hasta aquí Y probé Teta healing Este Todo lo que acabe Con healing Lo probé Reiki Este Todo ¿No? Limpias Fia Chalma O sea Lo que quieras ¿No? Se te ocurra Brujos Chamanes Y todo me seguía saliendo mal Era como Mágico ¿No? Ajá Hasta que llegó un momento En donde dije No ya Estoy completamente harto Ok Y empecé a buscar Las respuestas Adentro de mí Y en esta búsqueda Algo pasó Que Que cuando Yo me evadía de chico O sea Toda la historia viene Porque yo de chico Sufrí tanto Que Que yo Muy muy chico Agarré Un libro Que se llamaba La La logoterapia ¿No? Logoterapia Ok Y entonces Víctor Frankl Decía que Él estaba En un Vamos a imaginar Que es como La crisis ¿No? Ok Él estaba dentro De un campo De concentración Ok Él decía Pero tu mente Es libre De estar en donde Tú quieras Así es Y yo practiqué Mucho tiempo La capacidad De Me acuerdo Que estaba Mucho tiempo Encerrado en mi cuarto Viendo una ventana Imaginándome a que volaba Wow Y lo hacía Y lo hacía Y lo hacía Y lo hacía Y me di cuenta Que Que lo practiqué Tanto El no querer Estar en esta realidad Ok Que tenía la capacidad Como de salirme ¿No? Claro Y entrar en trance Muy muy rápido Edgar ¿Tú crees que En este proceso En el que Tú tomas esta decisión Después de una vida Tan difícil Que tocas fondo Y decides El día Ahora quiero ser feliz Ahora quiero cambiar Este chip ¿No? ¿Qué función Juega aquí El amor Por ti? Tienes que amarte Primero A ti mismo ¿No? Pues yo creo Que todos empiezan La El camino espiritual De hartazgo ¿No? De hecho Si tú te fijas Las personas espirituales Son las que nada le funcionan Así es Y que viven Vidas tormentosas Como la tuya Y entonces Tú te tienes que dar cuenta Que tú no eres el cuerpo Que eres un espíritu ¿No? Y que el cuerpo Es el que te está engañando Con todo este sufrimiento ¿No? Me encantó Me encantó Lo que dijiste Que tu cuerpo Puede estar En un mismo campo De concentración Estar pasando Por las situaciones Más difíciles Pero si tu mente Está libre Y tu mente Está En otro chip Tú eres libre Bueno Esa es la historia De cómo Se salvó Víctor Franklin ¿No? Ok Entonces Aquí lo que es crítico Es pensar Si en algún momento De tu vida Piensas Que todo va a estar bien Ok O sea No es decir Soy positivo Hay una diferencia Entre ser positivo Y saber Que va a salir bien En algún momento Exacto Entonces El que piensa Que en algún momento De su vida Todo le va a salir bien ¿Quién sabe cuándo? Igual dentro de 100 años Va a encontrar Las respuestas ¿Qué? Ese es La fe ¿No? Exacto Porque si no Es una fe ciega Es Quiero pensar Que me va a salir bien Pero no siento Que me va a salir bien O sea Subconscientemente Para que Te salga bien Tú tienes que pensar Que en algún momento Vas a estar bien Va a estar bien La fe es la certeza De lo que se espera Entonces Todos tenemos Una guía interna Que te va a enseñar El camino Y que te va diciendo Por acá Por allá Por acá Entonces yo probé Muchas técnicas Ajá Hasta que me di cuenta Que el camino Estaba dentro de mí Así es Es una comunidad Y entonces Técnica para estimular Los lóbulos frontales Cada vez que tienes Una emoción negativa Y hace que la emoción Se sane Eso está buenísimo Y es parte de lo que De lo que Traes como regalo Para nuestro público Ah De regalo Traigo también Unas meditaciones Miren aquí tenemos Estas meditaciones Son unos CDs increíbles Que Edgar Nos trae De regalo Para el público De amigos Con Power Y son unas meditaciones Si El tema es Como funciona el miedo Es que el miedo Te duele ¿No? Ok O sea Tú sientes miedo Y te duele Internamente Te duele el sistema nervioso Así es Por eso nadie Quiere sentir el miedo Y quiere salir a arreglar Lo que está afuera Para que ya no sientas El miedo Ok ¿No? Pero luchas En contra del miedo Porque no quieres Sentirlo Entonces esta meditación Lo que va a hacer Es la teoría De la no resistencia Ok O sea Hay técnicas psicológicas En donde te ayudan A que dejes de luchar Y que aceptes Al momento que aceptas Tu vida es cuando Empieza a cambiar ¿No? Porque ya no tienes Esa resistencia Si es como La pregunta que nos hicieron ¿No? Ok ¿Cómo puedo hacer Para aceptar los cambios? Bueno Primero te tienes que dar cuenta Ajá Que tú estás resistiendo El cambio No porque el cambio Sea bueno o malo Es por cómo Lo siento por dentro Casi siempre Es la sensación De no voy a poder ¿No? Así es Entonces Ahí lo que te tienes Que dar cuenta Es que lo que no te gusta Es no sentirte en control Ajá Porque te hace sentirte vulnerable Ok Bueno No te va a matar sentirte vulnerable ¿No? Tienes que aceptarlo ¿No? Me siento así Si aceptas Por ejemplo Lo que yo le diría A la gente con la crisis Ajá Es como cuando yo estaba perdiendo todo Dije bueno Pues ya ¿No? Ya perdí todo ¿No? Es una aceptación Sí pero me va a matar Aceptarlo Ok O sea lo que tienes que decir Es hablar con tu ego Ajá En la meditación viene algo así Como me salgo de mí Ajá Me vuelto a ver y digo Pues ya no Ya aceptalo O sea ya no Mira ya le intentaste todo Lo que le tenías que intentar Para hacer dinero Y nada funcionó Ajá ¿No? Ya te preocupaste todo Lo que tenías que preocupar Y la maestra no te puso estrellita Así es No es que en México pensamos Que si no nos preocupamos Es como si no nos importara Y somos malas personas Ajá Y como somos irresponsables Por eso nos estresamos tanto Y dos Te hace sentir que no eres importante ¿No? Y bueno Pues te va a matar Que no seas importante Pues no ¿No? Pues no Ajá Y también te hace sentir que no puedo Por eso rechazamos las cosas Ok Y ante esta situación entonces Del gasolinazo Y de que la gente está Pues con estos sentimientos Tan Tan encontrados De tristeza De coraje De reclamo Es ¿Qué nos aconsejas? Como mexicanos Individualmente Que tengamos Este cambio de chip interno Mira para Poder cambiar una emoción rápido Digo ya si quieren Este Pueden ir a terapia O tomar un curso O tener sesiones individuales Pues no es terapia Son sesiones Ok Porque terapia sería Pensar que la gente está mal Y la gente no está mal ¿No? Es De hecho no O sea La gente Solita Es la que sale adelante Así es No es como si el sanador Hiciera absolutamente nada ¿No? Ok Entonces El tema de esto Es que la emoción El 20% Y el 20% la gasolina En un escenario similar Argentina acabó con un 80% de inflación a finales de año ¿No? Así es Entonces El estrés que estás sintiendo es una alerta de que se va a poner difícil Así es ¿No? Entonces tú dices Bueno ¿Dónde siento el estrés? No Pues acá 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 Tú le pones la etiqueta a la emoción ¿No? Dices Estoy estresado Si ¿Dónde lo siento? Pues en el estómago Así es ¿No? Ajá Y entonces le dices a tu estrés Gracias por alertarme Que todo se va a poner de la fregada el próximo año Así es Y lo único que me enseña Pues es a prepararme ¿No? Así es Y bueno Pero ahí dicen que las crisis son oportunidades también de cambio Sí Ya como para cerrar este tema Y irnos a un siguiente bloque Edgar ¿Qué es lo que tú aconsejarías que sería la actitud adecuada de México como la nación? La actitud que nos fuerza el ego es a pensar Qué mala suerte tuve Cómo es posible Nadie me deja Todo me pasa mal Estos gobernantes que nos ven la cara ¿Verdad? Que se caen el país Entonces siempre que me quejo de algo afuera de mí Pongo mi poder afuera de mí Ok ¿No? Entonces tenemos que entender que la suerte no existe Así es O sea A todos les llegan oportunidades Y lo único que es Es si tú estás listo para tomar la oportunidad Así es Entonces lo que tienes que hacer es prepararte ¿Esto qué quiere decir? Pues en vez de estar viendo la tele Pues te puedes como Pues tomar un curso O salir a tomar clases de cómo vender Ok Este Estar lo mejor preparado que puedas Dos Tienes que ser persistente Ok Y tres Pues que normalmente somos muy flojos Así es Entonces tu cerebro funciona de una manera bien chistosa A ti no te gustaría que yo te dijera todas tus verdades Bueno tu cerebro no te dice tus verdades ¿No? Pero entonces lo que tú tienes que ver Es decir Bueno soy flojo Ajá Soy persistente O cada vez que algo me sale mal cambio de estrategia Ok O tres Este Estoy preparado Para estas oportunidades Y entonces te vas a dar cuenta que la crisis no existe ¿No? Que tú haces tu vida ¿No? Así es Pero entonces es la capacidad que tú tienes de enfrentarlo Lo que hace que salgas adelante Es lo que el estrés o el no puedo Ajá Es una alerta en tu cuerpo Ajá Que te está recordando esto Perfecto Entonces tú le tienes que dar las gracias y decirle Ya vi que estás en esta parte del cuerpo Ajá Me estás recordando que igual y me tengo que preparar más Ok ¿No? Porque tengo que mejorar O que tengo que trabajar el doble Que observar ciertas cuestiones mías ¿No? Sí Pero tiene que ver más de cosas prácticas O sea La enseñanza espiritual es ¿Qué es? ¿No? Pues que tengo que dejar de pensar que no depende de mí Así es Edgar Te agradecemos muchísimo tu tiempo Y nos encantaría invitarte pues a más programas Porque de verdad que estos son temas que no se terminan Que todos los No solamente los mexicanos En todo el mundo yo creo que Queremos estar felices con nosotros mismos Queremos sentir amor por nosotros mismos Queremos superar muchos traumas Si nos pudieras mencionar rápidamente tus redes Ya nada más para cerrar Sí claro De hecho quería mencionar Ok Porque va a haber algunos talleres en puerta Ok Por si les interesa ir Perfecto El 18 tenemos un taller de mamás en balance Que les enseño cómo criar al O sea cómo educar a los niños Pero educar a los niños es enseñarles ¿No? Ok No decirles cómo hacerlo Ok Si no enseñamos cómo somos Ok Entonces todos piensan El humano es el único animal que piensa que su hijo no va a poder ¿No? Entonces las águilas tiran a sus hijos del nido y vuelan Entonces muchas veces por querer ser como codependencia con los hijos y que me vean como la chiquiri guau Ajá Normalmente no nos damos cuenta conscientemente Pero como que tendemos a ser a los niños inseguros ¿No? Y sobreprotegemos de pronto ¿No? Sobreprotegemos En vez de darles esa confianza ¿Para qué huel? En vez de decir tú puedes y vas a poder Así es Lo mejor que puedo hacer con niños es tú puedes y confío que vas a poder Así es ¿No? Entonces ese taller habla de cómo le puedo hacer para que salga bien ¿En qué fecha es este taller? Este es el 18 de enero 18 de enero El 28 de enero es ventas energéticas Ventas energéticas es un material que no tiene nada que ver con ningún curso de ventas que hayas tomado Ok En donde te enseño cómo hacerle para que la gente te compre ¿No? Ok Este es el 28 Si llevas a 5 personas te damos 2 por 1 ¿Te parece que en un siguiente programa nos vuelves a acompañar Edgar para platicarnos acerca de los talleres Y que el público se pueda enterar Y que se puedan animar Te voy a decir entonces pueden preguntar acerca de los talleres y de las sesiones Ok En info arroba somamandala.com Somamandala.com Ok Y nuestra página de internet es somamandala.com Ok En Facebook Soma Mandala Ok Soma Mandala Y en el teléfono 55 Ok Es un celular ¿No? 55-39-75-5149 Perfectísimo En Facebook estamos también como Soma Mandala Ok O como Edgar Springer Perfectísimo Edgar Pues te agradecemos infinitamente toda tu espiritualidad Tu energía positiva Tu amor por la vida Tu amor por los seres humanos Que yo creo que al final del día esa es la respuesta El amor El amor y caminar en la luz Te agradecemos que seas un ser humano amigo con power Con la filosofía del programa Y pues te invitamos a que sigas asistiendo aquí a los programas Muchísimas gracias Entonces digo ya nada más para resumir lo que les quería compartir hoy Para la crisis Una Tengo que pensar que depende de mí Ok ¿No? Y no dar mi poder afuera de mí Ok ¿No? Y dos Entonces depende de mí siendo perseverante Ok Estando preparado Ajá Y con esfuerzo Perfectísimo ¿Sale? Perfectísimo Muchísimas gracias Muchísimas gracias amigos Pues nosotros regresamos en un bloque más No le cambien Sigue la señal de El Punto Crítico A través de nuestras plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde Y sábados en Punto del Mediodía El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Hola amigos Y estamos regresando de este tercer segmento de amigos con Power Y qué les parece que vamos con la recomendación De dónde puedes llevar a tu chica, a tu chico Este 14 de febrero A pasar una balada, una velada muy romántica con David Cupil Vamos a ver Hola a todo el público de amigos con Power Soy David Cupil Y los invito a este 15 de febrero Que sigamos celebrando el Día del Amor y la Amistad Con el estreno de mi nuevo sencillo Te extraño Que estaré presentando en Éxito Concert Hall Y que está ubicado en la calle Kansas Número 58 en la colonia Nápoles Los espero a partir de las 9 de la noche Voy a estar ahí con toda mi banda en vivo Y espero verlos ahí a todos Y bueno amigos pues no se pierdan a David Cupil Pero tampoco se pierdan en contratar al mejor grupo versátil Que es Paris Night Y recuerden que también a través de Paris Night Pueden contratar el show de sus artistas favoritos Que ven en el programa Y el show de una servidora Vamos a la cápsula de Paris Night Paris Night Empresa de coordinación musical Y producción de eventos sociales y empresariales Ponemos a tu disposición las opciones más espectaculares Que marcan la pauta dentro de la elite internacional Brindamos una experiencia única e inolvidable En la que el anfitrión y sus invitados Brillarán como las estrellas en la noche Y nos comprometemos a ofrecerte con ética y profesionalismo La organización integral de tu evento con los siguientes servicios Ahora es posible que los novios, la quinceañera o el director de una empresa Lleguen al lugar exclusivo del evento en un lujoso helicóptero Ya sea acompañado de sus socios, amigos O si lo prefieres, escoltados por el artista o modelo de sus sueños Víctor y Javi, somos Camila Creo que te venden con mafí muchas cosas muy lindas Así que mucha suerte en esta nueva tarde Feliz luna de miel ¿Por qué nos dedicamos a hacer de tu evento una experiencia inolvidable? Porque tenemos y contamos con la confianza y reconocimiento De nuestros clientes más selectos del medio artístico, empresarial y político A mis amigos de Helicóptero México y Paris Night Me encanta volar a mí también Y esos aparatos maravillosos Y nada, buena suerte Que sigan el esfuerzo Hemos realizado las bodas más exclusivas de parejas de otros países E incluso hemos sido invitados a Italia como orquesta espectáculo Por lo que nuestro objetivo es crear alianzas Solo con los mejores proveedores y lugares exclusivos a nivel internacional Nuestro concepto nos ha acreditado con las mejores revistas de sociales Por lo cual nos han invitado a participar en películas taquilleras como El cielo en tu mirada Y próximamente, Cásese quien pueda con Marta y Gareda Como actores y grupo musical Atrévete a vivir la experiencia Paris Night Y forma parte de la nueva tendencia y calidad en eventos exclusivos Y para despedir este programa especial del 14 de febrero Yo quiero dedicarles con mucho cariño este tema titulado Contigo en la distancia Para aquellos enamorados que por alguna circunstancia No pueden estar juntos Pero que sí están unidos en un mismo corazón Con todo mi amor Contigo en la distancia Y que fuiste un momento De vivir Y que pueda faltarte De vivir El amor Parece distinto Cuando no estás Junto a mí No hay bella 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 Porque no escuchar Y no te escuchas Y que no me escuchas Es que te has Convertido En parte De mi alma Ya nada me consuelas, y no estás a pie Las heridas de los labios, pero son las estrellas Las heridas de los labios, pero son las heridas Las heridas de los labios, pero son las heridas Es que te has convertido en parte de mi alma Ya nada me consuelas, y no estás a pie Las heridas de los labios, pero son las heridas Las heridas de los labios, pero son las heridas Las heridas de los labios Vamos a darle la bienvenida a todos nuestros amigos de Facebook Live Que me hacen el honor de seguirme a través de mi fanpage Que es Paola Sassuet, Power Girl Es la única y oficial, porque por ahí andan muchas páginas Pero esta es la única oficial Entonces, pues por ahí me pueden seguir Pueden ponerle la manita arriba Para que toda la gente se una a la transmisión Que Facebook les pueda notificar cuando estamos transmitiendo algo en vivo Muchas gracias por esos corazoncitos Amarillitos y por los fuchsia Y pues por acá En Facebook Live Esperemos que se comiencen a conectar también Hola Luis, ¿cómo estás? Moisés Muchos besos Muchas gracias por unirse aquí a la transmisión Y pues bueno Realmente que eso a mí no me ha conflictuado mucho Yo creo que cuando tienes amor por ti misma Por ti mismo Puedes compartir ese amor alrededor del mundo Y no requieres de una persona específica Que te diga que eres bonita O que eres una persona valiosa O que eres una persona especial Yo creo que ese amor lo puedes tener de tus amigos Lo puedes tener de tus vecinos De tu familia Hasta de los desconocidos Cuando eres una persona que eres gentil ¿No? Con el mundo Hola Luis Barradas Aliem Bakumani Saludos hasta Arabia Where are you from, Alim? Revy Bienvenido, Revy Alejandro, Alex Bienvenido Te mando muchos besos Ahora sí yo voy ganando con los corazones Gracias Pedrito Siempre, nunca fallas Muchas gracias Alejandro ¿Desde dónde te unes a la transmisión? Estamos aquí debatiendo un poquito De lo que solemos hacer en el 14 de febrero ¿Y cómo lo pasamos? Entonces por ahí había un amigo de Periscope Que nos comentaba que pues lo está como pasando como un poco triste Porque Ah, se cortó acá en Periscope Pero bueno, seguimos en Facebook Live Y bueno, nos comentaba que de pronto es como un poquito triste Porque si lo pasas como solito Entonces yo les decía que bueno, pues que no hay como una razón de por qué sentirse mal Si tú estás bien contigo mismo Si tú te quieres Yo creo que puedes tener ese amor En mi caso el amor más grande que yo tengo es hacia Dios Y al tener una comunión con Él Pues creo que tengo todo Tengo paz Y me siento amada Y me siento querida Y me siento valorada Sé que es muy importante tener un complemento Una pareja Pero también creo que es muy importante Que estés con la persona indicada Que realmente te haga feliz Porque hay muchas personas que de pronto Aceptan tener una relación sentimental Con una persona que no les llena del todo O que no les inspira un verdadero amor Y eso no está padre Porque es como andar por soledad ¿No? Por no sentirse solito Por cubrir un hueco afectivo Yo creo que cuando tú estás bien internamente No importa el tiempo que tengas que esperar Lo importante es que la persona que llegue sea la indicada Porque en ese momento tú vas a hacer feliz a esa persona Porque vas a tener un amor que dar Y esa persona te va a hacer también muy feliz Entonces yo creo que eso es lo principal del 14 de febrero Y que lo pasemos increíble con nuestras amistades Con nuestros vecinos Y con toda la gente que nos rodea Con el mundo Con nuestras mascotas Con todo mundo Y celebrarlo así Entonces este es el mensaje que yo les quería pues dar Y bueno pues también hacerles la recomendación De que asistan Por ahí les voy a postear en redes Una invitación especial que tenemos para el 14 de febrero Para el concierto de un amigo Un amigo con power Al que yo quiero mucho Que es cantante David Coupil Y bueno él va a tener su concierto En el concept hall La próxima semana Para celebrar a todos los enamorados Y para que lleven allá a su chiquitina Y a su chiquistriquis Y que celebren a lo grande Y que vive el amor La verdad es que lo más importante Como siempre he dicho El motor que mueve a este mundo Sin duda es el amor Hay que cuidarlo Y que sea amor del bueno Y pues bueno Pues es lo que yo les deseo Para este 14 de febrero ¿Cuál es mi no? Pues Paola Sasuet Paola Sasuet Y bueno Pues les mando muchísimos besos Ojalá que les haya gustado esta transmisión Y cualquier tema que quieran que les cante Que les comparta Que les dedique para sus parejas Este 14 de febrero Pues escríbanme ahí un inbox A través de mi página oficial Que es Paola Sasuet Power Girl Desde Facebook Live Y bueno pues con todo gusto Les dedicaré esta canción Y este segmento lo vamos a utilizar Para el programa de este viernes Para despedirlos ¿Vale? Entonces les mando muchos besos Muchos abrazos ¿Y qué les parece que me acompañan A despedir este programa especial Del 14 de febrero? Les pido con mucho cariño Toda la comunidad Todos los amigos con Power Que se unieron a la transmisión Desde Monterrey Desde Argentina Desde Francia Desde Arabia Desde Ucrania Y todos los países Desde donde nos hacen favor De seguirnos con tanto cariño Con tanto amor A todo mi team Sasuet Les mando muchos besos Que sean muy felices Y que se lea en este 14 de febrero Como se debe Con mucho amor Y bueno pues soy su amiga Paola Sasuet Y nosotros nos despedimos Les mando muchos besos Besos, besos Bisú, bisú ¡Muah! ¡Muah! Cuando te besas Logras apagar el cielo Las lejas de rosas Caen al vernos pasar Te vuelves princesa De un sueño muy real Hay tantas cosas Que no puedo creer Tenerte en su vida Amanecer contigo Ser contigo Saber que estás aquí Único a mí Y es que estoy muriendo adentro Si contigo no despierto Y es que siento tan frío Cuando al año esté vacío Y es que las noches son plenas Siente todo tu cuerpo Y es que vivo Solo porque Ya despido de tu aliento Sigue la señal de El Punto Crítico A través de nuestras plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados en punto del mediodía El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico